la primera actividad de el módulo 2 va a ser crear páginas para tu libro entonces es muy importante entender que la creación de tu libro digital abierto la vamos a hacer primero a partir de cada una de sus páginas y finalmente en el módulo 3 vas a crear cierto el libro como tal en donde vas a articular las páginas que vas a crear en este módulo 2 ok entonces como habíamos hablado en el módulo 1 vamos a utilizar la plataforma de geogebra para crear tanto las páginas y el libro completo para ello en el modo en la última actividad del módulo 1 creamos nuestro usuario cierto nuestro perfil aquí está el que creyó entonces para ello para crear nuestras páginas vamos a ir a nuestro perfil en primer lugar si ingresas a la página de geogebra cierto para ir a tu perfil por ejemplo vas a darle clic acá donde dice perfil o le vas a dar clic aquí donde aparece tu foto de perfil cualquiera de las dos opciones te va a llevar a la zona de tu perfil en el sitio web de geogebra ok y como ese como es de esperar nos aparece este mensaje que aún no hay ningún recurso para mostrar porque justamente es un es un perfil nuevo y recién vamos a crear nuestros primeros recursos entonces para crear nuestras páginas del libro vamos a darle clic a este botón que está acá que dice más crear ok le damos le damos clic y nos aparecen cuatro opciones las que nosotros nos van a importar van a ser las dos del centro si se dan cuenta aquí en este primer recurso cierto dice que dice actividad aparece una página justamente las actividades geogebra van a ser las veces de las páginas del libro geogebra del libro digital abierto que nosotros vamos a crear ok entonces cada vez que nosotros querramos crear una página para crear nuestro libro vamos a seleccionar la opción actividad cuando seleccionamos la opción actividad nos manda al ambiente de creación y de edición de una actividad recordemos cuando hablo de actividad me estoy refiriendo también a las páginas ok entonces aquí nos dice que podemos poner un título y nos dice que podemos insertar distintos tipos de archivos ok puede ser texto puede ser vídeo puede ser una imagen puede ser un archivo pdf puede ser un sitio web puede ser una pregunta estas pueden ser de tipo respuesta abierta u opción múltiple y también dice ahí geogebra esto quiere decir que podemos insertar una aplicación de este software que como les comentaba está orientado para las matemáticas entonces en este curso en particular no nos vamos a abocar a este recurso sino que vamos a ver específicamente como añadir un texto como añadir también vídeos imágenes y un sitio web ok y eso es lo que vamos a ver a continuación ahora muy importante para la edición de esta actividad de esta página tenemos tenemos que estar muy consciente de dos aspectos aquí arribita dice guardar ok y acá abajo dice guardar y cerrar si nosotros le damos clic a guardar y cerrar va a guardar todos los avances que hayamos realizado y nos va a mandar nuevamente o a nuestro perfil geogebra o a la página de inicio de geogebra en cambio la opción que aparece aquí en la esquina superior derecha que dice guardar va a justamente guardar los avances que yo haya realizado las modificaciones que yo haya realizado y me va a dejar en este mismo ambiente para que yo pueda seguir editando ahora existe un solo requisito para que puedas crear tu actividad geogebra y lo vamos a poner a prueba ahora le voy a dar clic en guardar y me dice que no lo puedo guardar porque es preciso ingresar un título entonces para poder crear una actividad geogebra el único requisito es que nosotros le pongamos un título ok entonces le voy a poner el título hola mundo ok y ya con eso voy a guardar y ya se está guardando me dice que se han guardado todos los cambios ok entonces muy importante cada vez que ustedes creen una actividad geogebra lo primero que van a hacer es le van a poner el título y le van a dar clic guardar con eso ya va a estar guardada su actividad ahora como comprobamos eso voy a abrir otra pestaña voy a ir a mi perfil geogebra que me voy a la página inicial de geogebra al home ahora le voy a dar clic acá y si se fijan ya me aparece un primer recurso el cual se llama hola mundo y es justamente el que estoy editando acá ok entonces muy importante eso ahora a continuación vamos a añadir un texto entonces le vamos a dar clic acá a la opción texto y nos aparece este recuadro ok para añadir cualquier tipo de archivo nos va a aparecer el mismo recuadro cierto sin embargo las opciones de cada uno de los archivos va a ser distinta lo único que van a compartir es este encabezado que es una especie de título del archivo cierto que también es opcional si quieren ponerlo lo pueden poner y si no no en esta que aparecen negrita cursiva y subrayada si le damos clic ya nos aparecen todas las opciones típicas de un editor de texto ok entonces eso quiere decir que podemos escribir con formato podemos cambiar el tamaño de la fuente podemos por ejemplo poner negrita cursiva subrayado podemos cambiar el color de la fuente podemos alinearla podemos poner viñetas podemos poner enlaces por ejemplo etc etc ok entonces para ir haciendo rápida la edición de estos elementos voy a ir a buscar el texto a otra página entonces voy a abrir otra pestaña me voy a ir a wikipedia y voy a buscar el nombre de una personaje muy importante en la literatura mundial por ejemplo gabriel amistra ok le voy a dar clic y me aparece el artículo de wikipedia de gabriel amistral que está en español entonces esta página nos va a servir mucho para poder poner el contenido en nuestra primera actividad en nuestra primera página ok en primer lugar aquí hay texto por ejemplo acá hay una imagen cierto y esas son las que vamos a ir utilizando si bien hay muchas más cosas nos vamos a centrar únicamente en eso en el en este momento del tutorial entonces si se fijan aquí por ejemplo su nombre o su pseudónimo cierto está en negrita aquí aparece su nombre real también está en negrita aquí aparece su fecha y lugar de nacimiento y hay algunos enlaces entonces yo voy a copiar estos tres primeros párrafos los selecciono los copio me voy hacia mi actividad y aquí donde está el recurso de tipo texto voy a darle pegar y si se fijan va a pegar todo el texto con el mismo formato que estaba en wikipedia si se fijan acá su pseudónimo o con el nombre que era mundialmente reconocida aparece en negrita su nombre original también aparece perdonen en negrita y aparecen todos los enlaces que estaban aquí en la página de wikipedia ok entonces eso es una muestra de que esto es un texto enriquecido y que se copia con formato ok ahora usualmente esto puede pasar cuando yo quiero guardar ya los cambios de este archivo por ejemplo de este recurso no de la página completa aquí abajo me aparece la opción listo y cancelar si se fijan no está yo le doy clic acá y no funciona eso es bastante usual que pase entonces si les pasa ese problema simplemente le dan cancelar le dan añadir el texto de nuevo lo pegan y ya debería estar habilitado no está funcionando eso y ahí está entonces ahora ya me aparece habilitado en la opción de listo entonces le voy a dar listo y ya me va a aparecer el texto por ejemplo si se dan cuenta ya no aparecen las opciones para editar el texto cierto sino que cuando paso el cursor sobre el texto se pone un poquito más oscuro ya y aquí le puedo dar la opción de editar o copiar el recurso o eliminarlo entonces si le doy editar me van a aparecer las opciones de edición nuevamente le voy a dar listo por ejemplo si lo quiero copiar me va a copiar exactamente el mismo recurso puedo editarlo también etcétera etcétera cierto puedo borrar algunas cosas y también puedo borrarlo ok ahora una recomendación muy importante cada vez que añadan algún recurso nuevo por ejemplo en este caso fue un texto yo les recomiendo que le den después de darle listo le den de inmediato aquí en la esquina superior derecha a guardar con eso nos aseguramos que estamos guardando paso a paso y de manera periódica cada uno de los cambios que estemos haciendo y así evitamos cierto o nos resguardamos de que se le acabe la batería a nuestro computador o se corte el internet o se vaya la energía eléctrica cierto y que todos los cambios que hemos estado realizando no se guarden perfecto ahora muy importante este es el modo edición cómo se va a ver finalmente nuestra página entonces para ello existe este icono de acá que es una página con un ojito abierto entonces dice ver el recurso lo vamos a abrir en una nueva pestaña clic derecho nueva pestaña se está abriendo acá si se fijan y aquí aparece cierto el título muy importante como hablamos en el módulo 1 para las comunidades abiertas y que persiguen o que apoyan la cultura libre es muy importante darle la atribución al autor y a la autora entonces acá aparece de manera automática mi nombre cierto y un enlace a mi perfil de GeoGebra eso lo hace de manera automática y a continuación aparece el texto que nosotros copiamos desde Wikipedia ok entonces por ejemplo si yo le doy clic alguno de estos enlaces me va a mandar al enlace de Wikipedia que corresponde ok entonces es todo completamente funcional incluso la actividad GeoGebra tiene una particularidad muy importante y es que tiene un diseño responsive eso quiere decir que si yo cambio las dimensiones de la ventana donde estoy viendo el recurso este se va a reacomodar cierto para que siempre pueda ver toda la información entonces por ejemplo ustedes van a poder ver un poco dejar esto ustedes van a poder ver por ejemplo el este recurso lo ven aquí en su computador y se ve bastante bien pero si lo quieren ver por ejemplo en su teléfono celular lo más probable es que se vea así se va a acomodar cierto siempre en una columna y van a poder acceder a todo el contenido ok esa es una de las mayores cualidades que tiene este ambiente y que sirve mucho a la hora de querer visualizar la información y el contenido en distintos dispositivos electrónicos ok ahora si queremos añadir otro recurso por ejemplo un recurso de tipo imagen ya no nos aparecen las opciones acá que nos aparecían antes ahora están todas condensadas en este botón que dice añadir un nuevo elemento le damos click ahí y ya nos aparecen todas las opciones que aparecían al inicio entonces a continuación le vamos a dar click al a la opción de imagen y en imagen si se dan cuenta nos aparece el mismo módulo de edición solo que ahora tiene otras opciones dice arrastre un archivo o elige un archivo de imagen eso quiere decir que si nosotros queremos añadir una imagen a nuestra página a nuestra actividad geogebra necesitamos tener el archivo ok y luego subirlo acá a nuestra página entonces para ello nos vamos a ir nuevamente a la página de wikipedia donde está el artículo de Gabriela Mistral y vamos a tomar esta foto le vamos a dar click a la foto y si se dan cuenta nos va a mandar al mismo ambiente de wikimedia commons donde que exploramos en el módulo 1 ahora en la opción acá de descarga nos va a dar la opción de descargar el archivo en su tamaño original este tiene solo un tamaño entonces vamos a descargar ese y además dice nos entrega la información para darle reconocimiento al autor entonces en primer lugar vamos a descargar el archivo lo voy a guardar y voy a copiar este texto lo voy a tener muy en cuenta para luego ponerlo en los comentarios de la imagen entonces ya descargué el archivo voy a ir acá a la actividad que estoy editando me voy a ir a mis carpetas y aquí en descargas va a estar el archivo de Gabriela Mistral entonces para ponerlo acá en la actividad tengo dos opciones lo tomo y lo arrastro lo suelto y ya quedó o la otra opción es que yo lo busque le de click acá y yo lo busque en mi computadora entonces lo mismo me voy a descargas y donde diga Gabriela Mistral por ejemplo ahí está selecciono entonces las dos opciones son equivalentes ahora aquí abajito aparecen un par de opciones por ejemplo dice la descripción y esto es un texto igual que lo vimos en el recurso de tipo texto cierto las mismas opciones y luego dice las dimensiones ahora esta imagen no es tan ancha ok hay algunas veces que si ponemos imágenes muy anchas entonces yo recomiendo que el ancho máximo lo utilicen en 700 pixeles y que le dejen seleccionado esta opción que dice conservar la proporción de las dimensiones que quiere decir eso que si yo cambio el ancho por ejemplo le voy a poner 500 automáticamente se va a cambiar el alto de la imagen entonces va a crecer en su proporción original le voy a proponer le voy a poner perdón cual eran las dimensiones originales y antes de darle listo voy a poner aquí en su descripción la cita al autor o a la autora de esta obra entonces voy a ir acá a wikipedia voy a seleccionar la opción texto sin formato y le voy a dar clic en copiar ok ya copió y aquí lo voy a pegar y ahí aparece toda la información del autor o la autora ok y ya con eso estoy en condiciones de darle listo y si se dan cuenta aparece la imagen y abajo en la descripción aparecen letras bastante pequeñas ok entonces muy discreto el tema de la autoría cierto no nos va a quitar mucho espacio y nos va a hacer menos estético nuestra página de libro y como les había recomendado cada vez que ya tengan listo uno de los recursos le dan clic aquí a guardar ahí se está guardando y a continuación ya quedaron guardados todos los cambios voy a ir nuevamente a mi página aquí a la actividad cierto en su modo de visualización y ahora voy a actualizar si se dan cuenta no aparece la imagen de Gabriela Mistral y eso es porque está cargada una versión anterior de la página le voy a dar actualizar voy a recargar la página y ya apareció la imagen y además aquí aparece con los créditos a la autora ok y además aparece incluso con su url al archivo original nuevamente si lo vamos a ver lo podemos ver en otras dimensiones y todo esto se va a reacomodar ok eso es muy importante cuando lo utilizamos en otros dispositivos por ejemplo bueno a continuación vamos a añadir otro otro elemento y en este caso va a ser de tipo video entonces le damos aquí clic en tipo video y este modulito cierto del archivo tipo video es bastante breve cierto bastante sucinto solo nos da la opción de poner el encabezado que es el que comparten todos los tipos de archivo que es opcional además y nos dice el video entonces en este en esta casilla necesitamos poner el video la url cierto la liga del video que nosotros queremos poner en nuestra página entonces para ello nos vamos a ir a youtube y vamos a buscar el nombre de Gabriel Amistron ok ahora youtube como ustedes sabrán pertenece a google cierto entonces también es un repositorio de videos y un buscador de videos privativo y al igual que lo hicimos con cuando estábamos buscando imágenes en google entonces lo que vamos a hacer es aplicar un filtro para que nos muestre solo videos que tengan una licencia Creative Commons ok entonces acá en la opción de filtrar en sus características dice Creative Commons le voy a dar click ahí y fíjense que las opciones incluso ya cambiaron no nos aparecen las mismas porque las que aparecen acá si tienen una licencia libre específicamente una licencia Creative Commons y eso nos asegura que nosotros vamos a poder utilizar estos videos sin estar infringiendo el derecho a autor ok le voy a dar click va a aparecer el video le voy a poner pausa ok y aquí abajito le voy a dar a la opción compartir y voy a seleccionar la opción copiar ok luego me voy a mi actividad en el modo edición y aquí voy a pegar el enlace y si todo sale bien me va a aparecer la previsualización del video ahora un aspecto muy importante para poner videos y también páginas web pero en este caso no estamos concentrando en video en la actividad GeoGebra es que necesita tener el protocolo HTTPS es decir si no aparece si incluimos un video de una página que no tiene esta S cierto en su protocolo de HTTP entonces nos va a decir que no es posible poner el video ahí ok ahora usualmente todas las páginas que nosotros utilizamos diariamente como Facebook Youtube etc. etc. tienen ese protocolo así que no es mucho problema usualmente el problema eh se presenta cuando utilizamos videos de páginas web personales por ejemplo si yo tengo un blog personal lo más probable es que no tenga ese protocolo de seguridad o se corre el riesgo de que no tenga ese protocolo de seguridad entonces no voy a poder traerme el video desde esa página ok pero por ejemplo las plataformas más eh populares de video como Youtube o Vimeo si funciona ok y acá simplemente le doy la opción listo y ya con eso queda el video nuevamente voy a guardar y ya quedaron guardados todos los cambios ahora me voy a ir a mi a la visualización de mi página voy a recargar la página nuevamente lo voy a actualizar y ya me aparece el video y lo puedo reproducir dentro de esta página mhm e incluso puedo poner puedo activar la opción pantalla completa que no necesariamente está eh disponible en cualquier ambiente web por ejemplo si ustedes ponen un video de Youtube en Twitter eh está desactivada la opción de pantalla completa perfecto ahora a continuación vamos a añadir el último tipo de recurso y es el de tipo web o página web ok y este se parece mucho al al modulito cierto de el archivo de tipo video ok entonces aquí nos pide cuál es la url de nuestro de nuestro sitio web vamos a poner el de el artículo de wikipedia de gabriela mistral español vamos a devolver por ejemplo voy a poner el que está en español y lo que voy a copiar es esto que está acá en nuestra barra de direcciones entonces lo voy a seleccionar todo le voy a dar copiar y ya habiendo copiado ese ese enlace me voy aquí a la edición de nuestra actividad y lo voy a pegar pues si todo sale bien nos va a aparecer una previsualización de nuestra página ahora podemos modificar también las dimensiones de nuestra página web o también utilizar la opción mostrar como mensaje emergente si lo dejamos así tal cual nos va a aparecer esto le voy a dar clic aquí a listo y nos va a aparecer esto ok y voy a poder navegar en la página de wikipedia dentro de mi página o mi actividad geogebra entonces miren le voy a dar guardar para que vayamos a ver los resultados aquí se está cargando y ahí aparece la página web y puedo navegar de manera completamente normal ok por ejemplo si le doy click en algún enlace dentro de esta ventanita me va a mandar a los artículos correspondientes ahora si lo que yo quiero es o bueno tengo también otra opción voy a editar acá me devuelvo al modo de edición de mi actividad le voy a dar editar o presión en cualquier lugar del recurso y me aparece la opción mostrar como mensaje emergente si yo le doy click ahí ok y le doy listo lo que me va a mostrar es una previsualización de la página ok y cuando yo le de click se va a abrir una ventana emergente en donde me va a mostrar la página web entonces vamos a guardar y nos vamos a ir a ver cómo queda su opción entonces tengo el texto tengo la imagen tengo el vídeo y luego me aparece este recuadro con una imagen con el nombre del artículo con la página y cuando le doy click acá me aparece una ventana emergente con la página donde estaba navegando ahora si se dan cuenta nunca hemos dejado el ambiente de la actividad GeoGebra de la página ¿cierto? si no que se abre una ventana emergente yo puedo navegar acá pero ya cuando le doy cerrar me regresa el ambiente de mi página mi actividad GeoGebra entonces para recapitular creamos una nueva actividad nos mandó al modo de edición añadimos texto añadimos una fotografía añadimos un vídeo y añadimos una página web ahora muy importante esta actividad y el libro digital en general que se crean aquí en en la plataforma de GeoGebra se pueden utilizar sin necesidad de estar conectado a internet sin embargo van a haber dos recursos que no se van a poder utilizar si no hay conexión a internet los cuales corresponden a el vídeo y la página web y eso y eso sucede porque tanto el vídeo como la página web no están quedando alojado dentro de la actividad GeoGebra sino que simplemente los estamos incrustando el vídeo el archivo de este vídeo en realidad está en YouTube ok y la página web sobre Gabriela Mistral está en Wikipedia entonces si no nos podemos conectar a internet no vamos a poder reproducir el vídeo ni vamos a poder acceder a el el contenido de esta página entonces ya para terminar este vídeo vamos a ver justamente esa opción nos vamos aquí a la página cierto a mi actividad y la vamos a descargar ok como hacemos eso aquí en la esquina superior derecha cierto siempre en la página web de GeoGebra hay tres puntos ubicados de manera vertical le voy a dar clic ahí y me van a aparecer distintas opciones la última de ellas dice detalles me manda a una a otra página donde están todos los detalles de la actividad incluso me dice quién es el autor cuándo la creó a qué hora etcétera etcétera y me dice la opción aquí descargar le vamos a dar clic ahí y me pregunta primero me dice selecciona lo que deseas descargar porque hay algunas veces que te da distintas opciones ahora es muy importante si yo quiero descargar este recurso antes de hacerlo por ejemplo aquí para seleccionar esta opción donde dice actividad fuera de línea si le doy clic no pasa nada ya que necesito aceptar los términos de licencia no comercial de GeoGebra para que se active la descarga si yo no acepto los términos de la licencia no comercial no puedo descargar ningún recurso ok entonces le doy clic ahí y ya se activa la opción le voy a dar clic y voy a guardar el archivo comprimido ahora se está descargando ahora son archivos muy livianos como les digo son archivos HTML y no se guarda ni el video ni las páginas web entonces por ejemplo este pesa en total 6.2 megabytes ya se descargó me voy a ir aquí a la aquí está el archivo lo voy a descomprimir y aquí está la carpeta entonces cuando ingreso a la carpeta me aparecen dos archivos uno que se llama GeoGebra que son todos los archivos de programación cierto todas esas cosas técnicas que no necesitamos verlas y me aparece un archivo HTML entonces voy a hacer la prueba me voy a desconectar de internet ya no estoy conectado al wifi cierto ahí dice que me desconecte la red y voy a abrir este archivo con Firefox aquí está fíjense aquí me dice desde donde lo estoy abriendo y dice que lo estoy abriendo desde mi computador y me aparece el título me aparece el texto cierto con el mismo formato que estaba con las negritas con los enlaces me va a aparecer la foto y acá abajo estaba el espacio del video cierto y aquí está el enlace para el sitio web pero como les dije estos dos elementos no van a funcionar si no estoy conectado a internet ok por ejemplo me dice me aparece ahí un error entonces ahora me voy a conectar a internet y voy a volver a recargar este archivo me acaba de volver a conectar entonces le voy a actualizar voy a actualizar la página repito la página que está cargada desde mi computador y ahora ya aparece tanto el video el cual voy a poder reproducir sin problemas y la página web y este es el es la versión que está cargada desde mi computador entonces lo puedo utilizar de manera en línea cierto que tengo acá o la puedo utilizar desde mi computador e incluso si lo utilizo desde mi computador lo puedo utilizar sin conexión a internet ok y por último un paso muy importante que necesitamos hacer es respecto de la visibilidad de la actividad si nos vamos al modo de edición de la actividad y nos vamos hasta abajo aquí aparece la opción visibilidad y aquí hay tres opciones dice público compartir mediante enlace y privado y es el estándar usual de cualquier recurso que se comparta en ambientes web ok por ejemplo los videos en youtube ustedes también lo pueden cuando suben un video de youtube ustedes también lo pueden poner en privado oculto o compartir mediante enlace o público ok entonces para efectos de este taller les voy a pedir que siempre sean públicos sin embargo aquí no me deja seleccionar esa opción y eso pasa porque para cambiar la visibilidad a público necesitamos cerrar esta ventana darle a las opciones del archivo cierto de este recurso y luego seleccionar publicar eso quiere decir que si yo publico un recurso ese siempre va a estar público no voy a poder cambiar su visibilidad nuevamente a compartido mediante enlace o privado perfecto entonces ya está guardado está compartido mediante enlace me voy a ir a mi recurso y aquí en sus opciones dice publicar entonces le voy a dar clic en publicar me va a pedir algunos detalles puedo poner una descripción puedo poner alguna categoría puedo poner algún tema usualmente los temas son de matemáticas como les digo esto es un nació como un software de matemática dinámica y me aparece ahí el idioma yo puedo dejarlo así sin rellenar ninguno de esos sin ninguno de esos datos cierto y ya le puedo dar publicar entonces le doy publicar y al parecer no ha pasado nada cierto pero acá voy a darle actualizar en el modo de edición y ya nos va a aparecer que está público por ejemplo ok incluso si yo me voy a mi perfil por ejemplo voy a ir acá voy a seleccionar mi perfil me aparece el recurso fíjense que automáticamente eligió como una imagen de previsualización de esta actividad la imagen que yo inserté desde wikipedia y aquí me aparece que es un recurso público de tipo actividad cuyo nombre es hola mundo ok entonces de esa manera se crean las actividades GeoGebra que nos van a servir como páginas para crear nuestro libro digital abierto el libro digital abierto